¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video acá en Metal Warrior Games. Hoy estoy encapuchado como Pedro Spider Manco. Sí señor, ¿por qué? Porque justamente no quiero que vean mis rostros para que no lean ningún indicio, porque este video va sin spoilers. El video con spoilers va a salir después, así que nada. Para que vean de que estoy grabando, y no es una voz en off y grabé haciendo así con las manos, pero uno cuando está con la máscara puesta y como que gesticula más, va a ver que se haga, es mi voz que está saliendo en serio. Así que bueno, gente, voy a hacerles una pequeña reseña, una pequeña review, muy difícil de hacer, de Spider Man No Way Home. He tenido la oportunidad de verla dos veces en el mismo día, la he visto las dos oportunidades, una vez con tortícolis y otra vez sin tortícolis. ¿Qué sería esto? Fui a la difunción de prensa, muchísimas gracias a la gente de Sony Pictures Argentina, y a Juanelo, que me pasó el contacto de ellos para poder comunicarme y hacer el pedazo y poder ir al cine. Muchísimas gracias por invitarme a la función de prensa, ahí nos cruzamos con un montón de gente de prensa y todo lo demás, estaba por el alcáder, un montón de gente más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la película? Nada, nos invitaron, entraron, nos sacaron los celulares, nos metieron en una bolsita y dijeron, miren la película. ¿Por qué nos sacó los celulares? Para no hacer lo que están haciendo muchos reverendos hijos de Remi... Que le están cagando la experiencia de la película a medio mundo en YouTube y en TikTok, están subiendo spoilers por todos lados, escenas filtradas. Son los reverendos hijos de Remi... Porque justamente esto es una película que es una experiencia, y lo ideal es verla sin spoilers, sin haberte comido ningún tipo de spoiler de la trama, porque se disfruta la magia que genera esta película, en sí, en su totalidad, es increíble. Debo decir que a mi parecer es la mejor película de la trilogía de Tom Holland. Las anteriores me gustaron. No me gustaron tanto como las películas más viejas de Spider-Man, como las secuelas anteriores, pero esta realmente logró hacer algo que es profundizar más en Peter Parker, en Spider-Man de Tom Holland, y no centrarse tanto en el MCU, más allá de que sigue estando vinculado con todo lo que es el universo del MCU y todo lo demás, acá es donde se puede profundizar y se puede expandir un poco más el personaje de Peter Parker, y lo cual resulta buenísimo, y me hace realmente sentir agradable a este Tom Holland. Porque las películas anteriores medio como que no me convence a mí, no me termina de comprar. No digo que sea mal actor, no digo que sea... Pero es como que cositas que no me terminan de convencer, porque por el fanatismo y toda esa cosa que tiene con Tony Stark y todo lo demás, que a mí me rompen un poco los huevos, porque Spider-Man es un personaje que se la banca solo, sin necesidad de depender justamente de Tony Stark. Entonces acá es como que un poquito me rompió los huevos. Esas películas, más allá de que las disfruté y me gustaron, me rompían los huevos. Esta película es donde se centra un poquitito más en toda esa parte y realmente se explora algo mucho más copado, que además es un festival de acción, un festival de la aparición de esta de Alfred Molina, la aparición del Duende Verde. Realmente son increíbles como villanos y como personajes y realmente te hacen muy loco. Cuando los ves decís, ¡Sí, papá, qué bueno! También JP Fox ahí con el electro y todo lo demás, los rayitos. Pero te digo la verdad, todo bien con el muchacho, pero me gustan más los otros dos villanos, son así. Y el Duende Verde, o sea, William de Fofó, William Fofó, es terrible. Terrible en esta película, se zarpa. Se zarpa mal. ¿Qué puedo decir en relación a lo demás? No puedo decir mucho más, salvo que lo que vieron en los trailers, Peter Parker quiere hacer que se olvide a la gente porque lo conocen a él, pues justamente Misterio dio a relever su identidad y él va a buscar al Doctor Strange para decirle, ¡Che, mirá! ¿Podés hacer que la gente se olvide? Y bueno, y ahí Strange hace un hechizo el cual a Peter Parker le empieza a poner condiciones cuando está haciendo un hechizo, ¡Pum! y sale todo mal. Y bueno, pasa esto que se vienen los villanos de todos los multiversos de Spider-Man y lo cual es una locura y se arma todo un quilombo terrible durante toda la película. Tenés para llorar, tenés para reír, tenés para emocionarte. La película no es perfecta. De ya lo voy a decir y voy a aclarar, no es una película perfecta per se. O sea, como película a nivel guión, tiene millones de agujeros, nada. Para un amante del arácnido, les digo la verdad, se te pone la piel de gallina, se te activa la zantenita de vinil y reventá de alegría durante toda la película. Desconectá el cineasta y conectá el corazón ahí, mételo para ver a la película y la vas a disfrutar por completo. Obviamente la analizás en frío y vas a encontrar un montón de bachecitos y que yo, pero son necesarios para poder disfrutar la película. Eran dos opciones. Una, conectás el corazón y disfrutás toda la película o dos, te pones en el cuadrado y decís, es Pochoclo. Sí, es Pochoclo. Todas las películas superhéroes de Pochoclo, pero esta tiene una magia increíble que nada. No puedo decir mucho más porque si no, entramos al terreno pantanoso de los spoilers. Chicos, recuerden agarrar y por favor, vayan bloqueando todo eso. Apenas miran una imagen media de Spiderman, media turbia filmada de cine, pum, bloqueen ese canal. No lo miren. No se coman el spoiler antes de ir al cine a ver la película. Y si la vas a ver, no la miré filmada de cine, no la miré estrucha. Esta es una película que la vas a recontrarrequete, redisfrutar en el cine. Después, si querés mirar la tucha cuando sale con buena calidad, esperá y mirála con buena calidad. Obvio, no vas a poder zafar de los spoilers porque te vas a terminar comiendo los spoilers, pero tratá de esquivar los spoilers y si tenés la posibilidad, juntate unos manguitos, no te compres una birra, guardate esa platita y andate a verla al cine con la gente que quieras. Coordínense, hagan una vaquita, de última van rotando la silla, van un ratito de la película cada uno, dura dos horas y media, más o menos. Y esto sí lo puedo decir, hay dos escenas post-créditos, no les voy a decir qué pasa en las escenas post-créditos, pero hay dos escenas post-créditos, así que quedate hasta el final de los créditos. No sea boludo, porque son cosas copadas, son cosas copadas y no te las podés perder. Realmente, chicos, nada, buenísimo. A los pelotudos que hacen spoiler, realmente, muchachos, cómprense una vida, son una manga de pelotudos. Realmente, cómprense una vida por tres vistitas de coso y después tengo otra queja contra YouTube, así que YouTube, me voy a ir a colgar por los techos y estoy a ir a buscar a vos, porque vos bañás cualquier video donde suena un, nah, dos segundos una canción, bañás los videos a cualquier YouTuber. Ahora, te suben un fragmento de una película y no lo bañás, andaste a la concha de tu madre, YouTube, dale, media pila, flaco, media pila, YouTube, la puta que te remilparió. Sí, esto es Spider-Man putea, también tiene sentimiento, tiene sentimiento ese Spider-Man, al menos Pedro Spider-Man, y sí, y sí, la vida no le fue bien, estoy gordo, no le va, y bueno, ya se los conté en el video que está acá, vayan al video que está ahí, ahí les cuento un poquitito la historia de Pedro Spider-Man, pero, a ver, nada, media pila, y si les gusta este video, recuerden suscribirse, darle like, compartir, recuerden que hacemos directo casi todas las noches, acá abajo tienen todas las redes sociales para que me sigan, mirate, suscríbete acá, y mirá el video recomendado que está acá de este lado, y no seas batiboludo, no seas Spidey boludo, eh, y nada, y haz apoyar al canal, que falta poquitito, se va a venir el video con spoiler, así que, ojito, ojito, eh, se viene el video con spoiler, no sea, no sea nada, ahora me voy, chau. 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 Gracias.